Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Franco Fagundes se envalentona y lanza advertencia a Rayados. El equipo de Santos Laguna finalmente rompió una racha de 15 partidos sin ganar. Por ello, el uruguayo Franco Fagundes, anotador del primer tanto de la jornada 6 contra los Rayos del Necaxa, la que fue su primera anotación en la apertura 2024, sabe que deben de ser todavía más fuertes ahora que enfrentarán en la jornada 7. A los Rayados de Monterrey, viene un gran rival que es Monterrey, de los mejores de acá de México. Estamos preparados, creo que contra los rivales más fuertes, nos hacemos más fuertes, nosotros también. El equipo con la victoria del otro día va a agarrar mucha más confianza, comentó el atacante. Sobre su gol, el que abrió la cuota de los guerreros al minuto 74 para posteriormente sellar el primer título del torneo, Fagundes señaló que lo vivió de manera especial por situaciones personales que tuvo que afrontar. Un momento especial porque todos saben, la semana que fue para mí con la pérdida de un gran amigo, Pan Izquierdo, lo soñé toda la semana, ese gol, lo desee tanto que Dios me lo permitió cumpliendo, qué más lindo que ganarlo así, a la hora, añadió. Finalmente, el mediocampista de 24 años de edad se refirió a las críticas recibidas a lo largo de todo este tiempo que Santos estuvo sin ganar, desde el mes de marzo, mismas que a su parecer no fueron ni seguirán siendo injustas. Yo soy el primer responsable de que no estuve a la altura en muchos partidos, sé que tengo mucho más potencial para dar, lo del otro día me sirve para seguir agarrando confianza, conmigo está en todo el derecho de enojarse y acepto las críticas. Finalizó. Por otro lado, Pony Ruiz entra al Salón de la Fama, agradece con lenguaje de señas. El icónico exjugador de Santos Laguna, Rodrigo Pony Ruiz, ingresó al Salón de la Fama, organizado por Grupo Pachuca. Esto tras su larga trayectoria dentro de la Liga Nacional, el chileno agradeció el premio a sus padres usando el lenguaje de señas. En el evento del ingreso del chileno, este agradeció por el premio y recordó a su padre, quien falleció sin verlo en el Salón de la Fama. El legendario jugador agradeció a su madre con el lenguaje de señas, pues sus padres son sordomudos. Rodrigo Pony Ruiz es uno de los jugadores legendarios del Santos Laguna. Este era reconocido por ser uno de los pateadores más precisos de la historia del club. Junto con Jared Borghetti, hicieron una dupla que le dio el primer torneo al equipo de Torreón. Obviamente, agradecer a mis padres, lamentablemente, hace menos de un año, mi padre ya no está conmigo físicamente. Me encantaría que estuviera aquí hoy, pero sé que espiritualmente está al lado mío. Mis padres son sordomudos, por ello quiero rendirles un homenaje con lenguaje de señas, para agradecerles por todo lo que me enseñaron y me dieron, expresó el Pony Ruiz con visible emoción. Rodrigo Ruiz es un nombre que resuena con fuerza en la comarca lagunera, donde es reconocido como uno de los íconos más queridos por la afición de Santos Laguna. Su habilidad para desbordar por la banda y la precisión en sus centros lo convirtieron en un referente histórico del club y en el mejor asistidor de la historia del fútbol mexicano. Por último, Santos Laguna trabaja con varias ausencias. Con varias ausencias en algunas posiciones, Santos Laguna continúa entrenando en su cuartel general, a la espera de una vez más de la reanudación de la apertura 2024 en la Liga MX. A diferencia del mes pasado, por la segunda edición de la Liga Cup, los guerreros velarán armas debido a la fecha FIFA, con renovados brillos luego de su primera victoria en la campaña regular debido a las eliminatorias mundialistas para el certamen del 2026. Y a la Nations League, el zaguero peruano Anderson Santamaría y el delantero hondureño Anthony Lozano están ausentes en el territorio Santos Modelo, DSM. El Inca se libera en la Conmebol Anticolombia y Ecuador, mientras que el Choco, con el combinado catracho de la CONCACAF, contra los representativos caribeños de Trinidad y Tobago y Jamaica. Con la sub-23 del tricolor, que se medirá en amistoso ante Panamá, se encuentra el arquero Héctor Polilo Olquín, el volante ofensivo Jordán Carrillo y el delantero Santiago Muñoz. Mientras que con la sub-20 de México, que se encuentra en Brasil, está el artillero Tahiel Jiménez. Los juveniles Luis Ángel Gómez y el cancerbero Dider Díaz se encuentran en Europa con el combinado azteca sub-18. Ayer sucumbieron ante Islandia, pero tienen duelos pendientes contra Francia y Catar. Desde el pasado miércoles ya se encuentra trabajando en el cuerpo técnico al mando de Nacho Ambriz. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.